Si buscas los mejores juegos los encontras en G2A.com Mirá el enlace que te dejo en la descripción Con todo porque he tenido algunos problemitas familiares Los cuales se me han complicado ponerme a grabar Entonces bueno, aquí estoy de nuevo Y bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, una semana o dos semanas Este mapa no lo conozco No sé en realidad lo que es a Valencia Oscars Yo creo que tengo que subirme a este super vehículo Y aplastar a los señores mientras ellos me tienen que matar Pero estoy solo y era con alguien más Bueno, no importa Vamos a ver Yo creo que voy a morir mal ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que el otro se tiró ya No sé, soy con alguien Pero no sé qué Yo creo que puedo tirarlo Bien Marqué los primeros A ver a cuántos aplastamos Y ahora me tiro yo A ver No matamos a nadie Uy, uy, uy No matamos a nadie Bueno, vamos Vamos a tirarnos nosotros Vamos a ver qué pasa No se ve nada por abajo No se ve nada por abajo ¿Ah? Mayday Así que bueno Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a ver qué pasa La primera la hemos ganado O la he ganado No sé Si la otra persona en realidad está jugando O está mirando O está Tomando mate O se está chupando el dedo O no sé O fue al baño Que se yo Sinceramente no sé Vamos a ver Qué podemos encontrar ahora Jaja Y esto la veo complicada ¿Qué tenemos? Tenemos armas Bien Y ahí está mi compañero Podemos ganar Siempre y cuando no seamos aprestados Con lo que viene allá A ver qué viene Si vamos a subir No sé si podemos subir Vamos a ver si podemos No creo Creo que es muy mala idea Pero bueno Vamos a intentarlo En un momento Que vamos a llegar A no Esto puede ser Una buena solución O no Parece que mi compañero Va más rápido Tiene mejor internet que yo Acabo de tirar uno No Uy Que viene el primero Gracias Kumpa No Bueno Tampoco Lo terminamos de rematar Y bueno Y ganamos la segunda Vamos a ver Está muy entretenido Estaría muy bueno Jugarlo con mucha más gente Porque sinceramente Está muy buena esta partida Así que vamos a ver Qué pasa Si ganamos la próxima Ganamos ya directamente Va a ser una partida Cortita parece Pero divertida Vamos a ver Qué podemos llegar a hacer Qué podemos Vamos, vamos, vamos Que tengo muchas ganas De jugar GTA Hace bastante que no juego Y estoy bastante Con muy, muy, muchas ganas Así que bueno Vamos a ver Y voy a crear un poco De contenido Porque como todavía La cosa no viene Ya en algún momento Les voy a comentar Por qué Debido también Que yo hoy en día Tendría que estar en Los Ángeles Bueno hoy en día no En realidad Yo lo estoy grabando Hasta un día sábado Yo tendría que estar En Los Ángeles Pero no estoy en Los Ángeles Por un problema Por problemas familiares En sí Con lo cual se me complicó Tanto la vida Que no pude viajar Que así que Ya se enterarán Igual pude regalar La entrada La entrada de Minecraft Que tenía Por lo cual Eso quiere decir Que la capa de Minecraft La voy a tener Aunque no haya ido A la Mindscore Así que bueno Vamos a ver Y se alegre A un niño De Los Ángeles Vamos 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 Tenemos este Y vamos nosotros Igual Y vamos abajo Nosotros ¡Ahhh! ¡Yo vaca! ¡Pisa! ¡Vamos! ¡Vamos negros! ¡Entre todos podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me salvó el micro ese! Bueno, el ómnimo ¿Lo aplasté? ¡Noooo! ¡Pero un segundo más! ¡Uno más! Bueno, bueno En realidad No la tenemos toda perdida Porque si ahora Ganamos esta Ya directamente vamos Vamos, vamos Esta avalanche Me encanta Y creo que lo voy a seguir Subiendo avalancha Porque me está gustando Así que Voy a subir avalancha Voy a seguir subiendo carreras Voy a seguir subiendo Un montón de cosas Y bueno Vamos a ir viendo Mañana tienen Tienen Payday 2 Que es una partida Que hemos hecho Con Mr. Liptock Que me insistió Tanto en jugarlo Que lo terminamos jugando Y esperen Que algún gracioso Me esté llamando justo Así que bueno Vamos, vamos a subir Vamos, vamos a subir Vamos, que hacemos Vamos, que esto es algo bueno Fácil para que no podamos Yo lo que cometí El gran error De no ponerme Ocupado En Skype Así que Por eso es que me llamaron Recién Pero bueno Yo sé quién es Es Hernán Y Y Liptock Así que bueno Si ven este video Saludos por ustedes chicos Y no me llamen Cuando estoy grabando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Van tirando bengala El chabón Ay, es que va a esperar Que subamos Uy, uy Se ve la caminata Que es hasta allá arriba No voy a llegar más A ver Yo sé lo que está intentando hacer Es destruirlo Uy, empezó No, no llegó todavía Miren, ya lo veo como puntito No sé Corre como rapidísimo El chabón este Ay, que no llegó A ver Ganamos ¿Pero qué lo mató? Bueno Fue simple esta partida Fue interesante Estuvo muy buena Pero bueno La última parte No lo alcancé Parece que tiene mejor internet Que Dispac Así que Y eso que tengo 13 megas Pero Bueno Hay alguien más rápido Con mejor internet Así que bueno chicos Si les gustó Malito arriba Compártanme al video Y suscríbanse Nos vemos en un próximo gameplay Chau chau